9.7 en frente a la 1, 9.7 en frente a las 2 y en 9.700 que ni vendó la 2, 9.700 y vendí. 10.500 a la 1, 10.500 a las 2 y en 10.500 con 60 vendí. Gracias, 9.000 con 90 a la 1, 9.000 con 90 y uno solo en el negocio. 9 a la 1, 9 a la 2, 9.000 pesos, 9.000 con 90 días. ¿Qué? 50, 100, 50, 200. 9.151, 9.152 y en 9.150 con 90 vendí. 7.500, 7.500, 7.500. 50, 600, 50, 700, 50, 800, 50, 900, 50, 8.000, 8.000, 8.000, 8.050. van los dos primeros corrales a la una, 8.150 a la dos, 8.050 perdoname, a la una a la dos y en 8.050 con 90 y 120 vendí.